¿Qué le parece esta entrega de estos computadores y las nuevas cosas que le trae la Administración Municipal a las instituciones educativas del municipio de Valle de Parque? Oh, estuvimos muy contentos con la presencia del señor alcalde en esta mañana y agradecerle estos nuevos 50 computadores. La próxima semana estamos esperando 30 computadores que nos entrega el Ministerio TIC y ya con esto serían 160 nuevos computadores que nos permiten a las tres sedes abordar el tema del acompañamiento tecnológico en las aulas de clase con una fortaleza inmensa para brindárselo a nuestros estudiantes y buscar con esto una mejor calidad educativa. ¿Cómo va el proceso de bilingüismo? Ya el alcalde les acaba de decir que muy pronto vendrá un laboratorio de bilingüismo para ustedes. Es un proyecto que lo soñamos, ya el alcalde nos acaba de dar la grata noticia de que para el 2014 vamos a tener este proyecto, de tal manera que va a mejorar también una de las columnas vertebrales nuestras que es el bilingüismo. Entonces agradecido con esa grata noticia que nos da el señor alcalde, el señor secretario de Educación para que el CAS tenga el acompañamiento en el énfasis de inglés que tanto lo requiere.